Es duro recordar Ya empezaron para matar gente Se muere Esa fue una muerte estúpida Consecuencias de muertes Familiares, hermanos Muertos porque no es así malo que han dejado Surgidas como una expresión de rechazo a las acciones de la guerrilla Un pueblo entero tomó sus oxidadas armas Y con ellas hizo valer su vida Su familia, su gente y su pueblo Ellos fueron los sanjuaneros Ubicados en el corregimiento de San Juan Bosco de la Verde En el municipio de Santa Elena de Lopón, Santander Nací en Santa Elena de Lopón Mi nombre es Ovidio Peña Cruz José Ángel Mora Vera Bueno, mi nombre es Robinson Mora, tengo 40 años Arnulfo Márquez Otero Luis José Pardo Camacho Mi nombre es Edelberto Riaño Moyano Nací en San Juan Bosco La Verde Fue la fundación de la autodefensa campesina La verdadera autodefensa campesina Así empezó Eso empezó por un problema de la guerrilla Que empezó a matar a la gente del campo Entonces en el momento Tienen sentenciada mucha gente a matar a Ernesto Entonces la gente dijo No, nosotros no vamos a matar amarrados Tienen que matar es peleando Y ahí fue el Que se formó el problema Porque para nosotros ha sido un problema Yo tuve que ir hasta a la cárcel por este problema Pero llegó el caso de que La guerrilla nos envalió Y entonces Hubimos unos de que Pronto dijimos que no va la guerrilla Y no se dejó más Este pueblo y no se dejó más Esa guerra empezó en 1981 De las cuales Nosotros duramos Y eso duró como hasta Como 20 años Duró una violencia Casi hasta el 2000 Cuando eso entonces no se decía Sino que los sapos de Los sapos de San Juan Bosco Y yo preguntaba Quienes son los sapos de San Juan Bosco Pues eran las mismas autodefensas Pero de personas civiles Según la gente me contaba Con la llegada de las FAR A Santelén de Lopón Entonces empieza Un proceso también de convivencia Con las comunidades campesinas Donde se hallaban ubicados Y dentro de una de esas comunidades Era la de San Juan Bosco de la Verde Donde su inspector de policía Don Isidro Carreño Quien había sido también Veterano de actividades Bélicas En Santa Rita de Lopón Donde ya había recibido Y donde había recibido Apoyo del padre Bruno Orjuela Para armar A los santarriteños Para la toma De Santa Elena de Lopón Él es el inspector Y como tal La autoridad reconocida Por los sanjuaneros Que básicamente Habían sido colonizadores De Santa Rita Que se han desplazado Hacia ese lugar Y que no compartían Muchas ideologías Con la cabecera Santa Elena Por el tema De que ellos eran conservadores Y los de cabecera Eran liberales Es entonces que A pesar de Tener a la guerrilla Dentro de ellos La guerrilla siempre Tiene cierta presión Hacia ellos Porque la guerrilla Está más aliados Hacia los liberales Y más en contra De los conservadores Pero sin embargo Logran convivir Y Don Isidro Tiene que Durante muchos años Pues acudir a la guerrilla Para poder Solucionar muchos De esos problemas Comunes de la comunidad Que unos linderos Que el robo De un animal Que una situación De infidelidades Porque hasta en eso Inmiscuían las guerrillas Cuando de repente Empezaron a aparecer Los mal llamados Muchachos O la ley del monte Que son la misma hoy Los mismos que llaman hoy Far O E.P. Far Y pero O que se decían guerrilleros Entonces cuando Un habitante De ahí de San Juan Bosco la Verde Decide vincularse Entonces a la guerrilla Y al estar en la guerrilla Quererle cobrar Algunas venganzas A algunos de sus San Juaneros Y es entonces Cuando Don Isidro Tiene que Ponerse en la raya Manifestarle A los comandantes Manuel y Albeiro Que eran los comandantes De la guerrilla Que él no iba a permitir Que en su comunidad Habieran muertos Y como la guerrilla Insiste en hacer Esas ejecuciones Entonces él Organiza su comunidad Y empieza entonces Lo que se llamaría La época De la autodefensa En la región de San Juan Bosco Se creó un grupo Que llamaban autodefensa También Antes de llegar Los otros Yo creo que Fue en el 90 O antes Pero era más que todo Por la causa Ahí no había coca No había La causa Era defender Deféndese en ellos Porque la guerrilla Quería matar un poco De gente Entonces ellos Se organizaron Y se defendieron Esas fueron Las autodefensas De San Juan Bosco Bueno La gente de San Juan Hasta donde yo tengo Conocimiento Fueron campesinos Que Por primera vez Las autodefensas De Colombia Fueron conformadas En el municipio De San Juan Pero fueron conformadas No porque La gente quisiera armarse No porque la gente Quisiera Formar una violencia Sino por defender Su propio territorio De las manos De la guerrilla Que los estaba Apretando En ese entonces San Bosco Es un corregimiento Donde se crearon Las autodefensas Por don Isidro Carreño Él falleció Hace ya como 3, 4 años Más de 5 años Falleció él Él que creó Las autodefensas A nivel nacional De Colombia Donde se crearon Las autodefensas De San Bosco La verde Él manejó Todo esto En la zona Del Carmen Samir de Chucurí Empezaron las autodefensas De ahí Se criaron Salieron grupos armados De ahí Mismas gente de la región A combatir la guerrilla Esto era zona guerrillera Me acuerdo En la juventud Cuando yo tenía 12 años La guerrilla Andaba para adelante Y para atrás Entonces la gente Se cansó De combatir con la guerrilla Matando gente Y entonces la gente Se armó Pues aquí La laguna se armó Gente de San Bosco Sí, el campesino Y la guerrilla Pues mató mucha gente Allá Entonces ellos Se cansaron Comenzaron a armar la gente Entonces ellos Estaban guardia Unas noches Y eran turnados Para que la guerrilla No los azotara Hicieron enfrentamientos Mataron muchos guerrillas Ellos Con escopetas Y de jistos Por ahí Combatían la guerrilla Era muy gente Y valiente Capesinos Que lucharon Era por una causa Pues pasó Es que Un domingo Ramos Se reunió Don Isidro Como era el inspector Y él se reunió Con Manuel Y Arcesio Entonces le comentaron De que tocaba Venir el domingo El miércoles santo A matar unos De aquí San Juan Tenían como unos 5 Estaba Manuel Estaba Ramiro Barrera Estaba Nicanor Leal Estaba el disjunto El disjunto Telefro Y don José Los iban a matar El miércoles santo Entonces el viejo Como eran amigos De él No se aguantó Él vino Y los reunió Y dijo Bueno mijos La guerrilla Manuel y Arcesio Van a hacer esto Y esto El miércoles santo Verán que ustedes Que van a hacer Se van a defender O se van a dejar matar Les dijeron que no Les colaboraban más Les dijeron Los de San Juan Y La guerrilla dijo Pues si no colaboran Hay guerra Y los de San Juan Dijeron pues Que haya guerra Y hubo guerra Durante años Y aquí tienen sentenciado Como ocho personas En ese entonces Nosotros dijimos Que no nos íbamos a dejar Matar así Ese fue el motivo De hermanos Y de tener que Combatir contra ellos Entonces ya iban a empezar A matar gente En San Juan Bosco Cuando de repente Resultó un grupo En San Juan Bosco La Verde De la nada Que se llamaban Grillos O guías Grillos o guías Se llamaban esos muchachos Los que tomaron La decisión de decir No nos vamos a dejar Matar manselladamente Vamos a luchar Porque es que cuando eso Empezaron a El que tenía más Más saliva Hacía matar a otro Entonces la guerrilla No hacía sino Cualquier chisme Llegaban y pum pum Le pegaron un par de tiros Sin que ni más Se formó el grupo Había líderes Una familia Carreño Era como la que lideraba Todo esto El ejército Nos ayudó Lógicamente Nos llamaban Los grillos Nos llamaban Nosotros Al último Nosotros Que grillos Ni que nada Nosotros Hemos esa autodefensa Porque nosotros Autodefendemos Nuestras tierras Nosotros peleábamos Era por las tierras Aquí que nos tocó Que nos tocó Combatir Con la guerrilla José Ángel Mora Compadre Silvio Nicanor Y otras personas Entre ellos Estaban los Los niños Pero Pablo También estuvieron Al principio Porque ellos no duraron mucho Porque se fueron presos La guerrilla Entonces reacciona Cercándolos Limitándoles El acceso a alimentos Pero eso fue Una guerra Tremenda Los últimos Nos tocaba comer Esta sin sal Y Las viejas Lavaban Era para ir Con jabón En la ceniza Y para ir Para lavar la ropa Porque eso no se conseguía Ni jabón Ni nada La experiencia Fue Mucha Dolorosa Angustiosa Consecuencia De muertes Familiares Hermanos Más sin embargo Los sanjaderos Se mantienen En su actividad De autocuidado Y autoprotección Y se les reconoce Ese verdadero Autodefensa Hasta mediados De los años 90 Porque mantienen Una ideología clara De cuidarse De protegerse Más no De ir al bandolerismo Después de eso Ya vinieron Nuevas organizaciones Que ya Nosotros Nos hicimos A un lado Y los dejamos A ellos Lógicamente Que el grupo Se fue Degenerando Se murieron Los líderes Se acabaron Los líderes Hubo Divisiones Hubo Abusos De manera Que poco a poco Se va acabando El movimiento Se fue acabando Como el ánimo El ánimo Que tenían Y así Terminó La autodefensa Campesina Que se fundó Para liberarse Para defenderse De la guerrilla Más sin embargo Otra facción De ellos Que son Los denominados Grillos Son los que Entonces A futuro Se convierten Entonces En Ejecutores Del ejército De algunas Actividades Extrajudiciales Y es de ahí A donde Muchas veces A los sanjuaneros A los verdaderos sanjuaneros Se les Asocia A los grupos De macetos O a los grupos De delincuencia Común Con la muerte De un alcalde En el Carmen De Chucurí Con asesinatos Selectivos En San Vicente En Sabana De Torres En Puerto Wilches Con presencia En el Bajo Simacota Con actividades Delictivas Entonces Hay que aclarar Que si bien Hubo un grupo De autodefensa Que eran los sanjuaneros También hubo Un grupo Dentro de ellos Adicional Un brazo armado Que se adhirió Y recibió Entrenamiento Del ejército Y que ejecutó Acciones que dañaron La imagen Del grupo primario En el 85 Prestamos servicio A 22 muchachos Del pueblo De esos 22 La FARC O guerrilla Que se llamaba Alcanzaron a matar varios Porque prestamos servicio Entonces De esos Salió una determinación Que íbamos a hacer Ya estábamos entrenados A ver que decisión Tomábamos Y entonces Hubo un cambio General Como una metamorfosis Aparecían En Puerto Boyacá Un grupo Que se llamaba Macetos Muertos secuestradores Pues era una opción Para nosotros Para nosotros Como minoría De grupo De defensa Era una opción Pero tampoco Tampoco uno era Como lo Lo último Me daba miedo De lo que se estaba Formando Como En ese entorno También También El disjunto Estaba así Casi no Que yo me acuerde No Él estaba muy viejo Ya Pues el disjunto Isidro Él era Cuando eso era inspector Y él era Es el que nos guiaba Nos decía Él tenía mucha amistad Con el ejército Con el comandante De la brigada Con el batallón Con el recaute Y él El hombre Para que Lo que él dijera El ejército Le obedecía Si había un ejermo Llamaba al batallón A la brigada Mándeme el helicóptero Que aquí hay un ejermo Que tocaba A sacarlo Eso sí Ahí le llegaba Isidro Carreño Fue uno de los fundadores De acá Del pueblo De San Juan Bosco De La Verde Él fue Quien Prácticamente Dirigió después Las autodefensas Hasta cuando llegó El señor vaquero De Puerto Boyacá Que fue el que Prácticamente Le cambió La ideología A la gente Que estaba Autodefendiéndose acá Y ahí fue Donde empezaron Las masacres Donde empezaron Las situaciones Que se vivieron En estos lugares Un caserito Cuando yo llegué Y asistí a esta casa Y esa esquinera Y allá Y el resto Eran puras chozas De De Nakume Y así Gender Y Palma Blanca Todo Todo Una maravilla Yo llegué aquí Eran unas tres casitas La más casa de material Era la de aquí La del Junto Isidro La de aquí La de Don Jorge La iglesia Era un ranchito Ahí de De paja De palma De esta Tagua Era ahí Un tiosquito De palma Después ya se fue Construyendo Se fue haciendo Recoletas Ya hicimos la iglesia Al otro arriba Había hecho El padre De José Antonio Un ranchito Que lo llamaban Betania Y allá donde se iba Cuando la guerra Que se formó Allá todo el mundo Iba a orar Allá el ranchito Acá en este lugar San Juan Bosco La Verde Se vivió una violencia Que prácticamente Nosotros no tuvimos niñez La vivimos Pero no como está viviendo Hoy la juventud Hoy en día Por cuestiones De la violencia Nos tuvimos que limitar A muchas cosas Nuestros padres Tuvieron que enfrentar Las guerrillas Acá en San Juan Bosco Fue donde se fundó Prácticamente Las autodefensas Y queremos Que la gente entienda El nombre De las autodefensas Y los paramilitares De hoy en día Cuando se empezaron Las autodefensas La gente empezó A defender La región Porque acá En San Juan Bosco Venía una lista Para matar La gente De acá de San Juan Entonces la gente Se tuvo que autodefender De las guerrillas En ese entonces Eran Sí, guerrillas Porque cuando eso Era el ELN Creo que estaba En ese entonces En esta región La gente tuvo que defenderse Defender las vidas De las personas Acá hubieron Muchísimos muertos De acá De la gente campesina Entonces la gente Tuvo que armarse Pero Se armaron Solo por defenderse Ya cuando perdieron El rumbo De autodefensas A ser paramilitares Fue donde ya perdieron El objetivo que llevaban Que era defenderse La niñez de nosotros Fue una niñez Casi que sin futuro Porque acá Lo único que Que se escuchaba Y se oía Era violencia Por todo lado O sea Nosotros nos quedamos En ese Como en ese Rot de De qué De desesperación Como de intimidez Por parte De los grupos armados El único mensaje Que le doy a la juventud Es que no se dejen engañar No se dejen engañar De ningún grupo Al margen de la ley Que lo que sufrimos nosotros Que no vayan a sufrir Nuestras generaciones Porque eso Da tristeza Pues hoy en día La juventud El único que yo Hablaba con ellos Y con los hijos Es trabajar Lo único que nos queda Ya ahorita Es trabajar Lo menos yo Ya a la guerra Y eso le he dicho A mis hijos Le he dicho A todos los jóvenes Ya la guerra Para nosotros se acabó Primero hay que Infundirle a nosotros A nuestros hijos La paz En nuestros hogares Para que ellos crezcan Como con esa base Siempre lo he dicho Y se lo digo a los jóvenes Estuve en el infierno en vida Pero fui capaz de salirme Allá porque Porque sé que hay un Dios En los cielos Y que allá tengo que ir Algún día Lo otro Lástima Que Que como organización De grupo armado Hubieran cometido Tantos errores Lástima Porque se perdió La ideología Y cuando se pierde La ideología Todo está Perdido Aquí la violencia San Juan Bosco No nos dejó Sino Ruinas Porque Ni carretera Tenemos El gobierno Fuimos Estamos desamparados Del gobierno Porque ya no tenemos Ni carretera Ni nada La violencia Lo único que dejó Fue pobreza Porque en eso entonces No se podía trabajar Y ya cuando empezamos A trabajar Ya Ya los años Nos estaban cogiendo Y ya no es capaz Uno de De salir adelante Hoy yo no quisiera Volver a salir No quería Volver a salir De violencia Nada Ni le aconsejo Ni a los muchachos Ni a los viejos De la violencia Porque eso no trae Bueno nada Trae destrucción Desolación Muchas cosas No tenemos Ni carreteras Puentes Ni acantarillados O sea Tenemos una vida Inestable En la cual Se pierde mucho Mucha comida Plátano Aguacate Aquí se pierde Mucho Porque Hay Hay esto Momentos Que las carreteras Se ponen pésimas No pueden salir Ni los carros Qué duro El vivir aquí Aquí es duro Yo bajé muchas veces Y encontraba Al pueblo así Y llegaba Y sabía que Me tocaba levantarme A las cuatro de la mañana Porque a las cuatro Llegaba Toda la gente A rezar el trisagio A rezar el rosario Y querían la misa A las cuatro de la mañana Para pedirle a Dios Que los librara De la muerte Y también lo otro Pues la hermanita Del padre Eduardo Ya estaban también En la región Y ayudaban a hacer oración Se hacía un rosario De aurora Todos los días Y por la noche también Y eso Ayudó que Que el pueblo Se mantuviera Como unido Y que girara En torno De la fe Y eso los protegió También ¿Por qué fue más vítimas En Mombúscula Verde? Primero El pueblo Se dejó utilizar Del Estado No estoy culpando A los altos mandos militares Ni nada Pero primero Nuestra gente Fue al servicio Del ejército Para ayudarle Y después Fue como La novia Fea Que nadie la quiera ver Después Ni el ejército Ni el Estado Ni nadie Quería saber De San Mombúscula Verde Nos dejaron olvidados Que muchos sacerdotes Que estuvieron En nuestra región Se han dado cuenta Que uno iba A pedir algo Por nuestra región Y eso Nadie Quería saber De San Mombúscula Verde Nadie Otra injusticia Que ha sucedido A nivel Nacional Es que Por ejemplo San Mombúscula Verde Político Que diga Ayuda a San Mombúscula Verde Político Que se acaba Político Que lo acaban Inmediatamente De una vez Lo tildan De paramilitar San Mombúscula Verde No cometió un error San Mombúscula Verde Lo que tuvo El coraje De decirle No más Al flagelo De unos bandidos Que estaban Azotando En nuestra región Y matando Campesinos Inocentes Que no tenía Por qué hacer eso Nosotros Nos tocó Duro Pero estamos Vivos todavía De unos bandidos Que no tenía